He pedido una reunión con el presidente del gobierno, creo que es de lógica institucional intentar mantener el mejor grado de relaciones institucionales, desde la reclamación y la reivindicación, como lo que represento, que es a la comunidad autónoma, también para ofrecerle al presidente del gobierno lealtad institucional como comunidad autónoma, como gobierno, como institución, sobre todo en los asuntos que sean de interés general y de interés nacional, pero fundamentalmente, como digo, para poner al día la agenda de los asuntos de Castilla-La Mancha, ya que no tuve la ocasión, no tuve la fortuna de ser recibido en otra ocasión cuando pedí entrevista al presidente del gobierno. Debiera ser lógico y además debiera ser, en este caso homogéneo, el comportamiento del gobierno con todos los presidentes autonómicos, no recibir a unos y dejar de lado a otros, independientemente del color político. Estoy convencido de que será así y por eso, entre las muchas cosas que quiero plantearle al presidente del gobierno, es también ahondar en lo que desconocemos, porque es curioso que se presenten los planes de carreteras en España y se presenten sin planos y sin calendarios. Espero poderlo conocer y espero, sobre todo, poder sugerir y poder influir para que las demandas que tenemos en la comunidad autónoma en relación con las carreteras, con las autovías y también con la alta velocidad, aunque no es tener ese plan, sean incorporadas.